Pautas para redactar el artículo Componentes del artículo 1. Título Una frase, atractivo y corto, refleja el contenido del artículo. 2. Resumen 4 a 6 frases, se redacta en tiempo pasado. Es la última sección en redactarse. Define el problema y las ventajas de nuestra idea, en 4 a 6 frases. 3. Introducción Media página Establece el propósito y el área de la investigación, así como los principales avances. 4. Proporciona referencias a trabajos relacionados, publicados previamente. 4. El problema Media página Detalla el problema evidenciado y el eje de investigación del microproyecto. 5. La idea Una página, muestra con claridad su idea de trabajo en la investigación, microproyecto. 6. Los detalles Dos a tres páginas máximo, esta parte incluye la metodología y los resultados. Evidencia con precisión los puntos presentados en la introducción, Expresando la idea antes de exponer los detalles. Proporciona información suficiente para que otro investigador pueda replicar el experimento. Evidencias pueden ser, teoremas, medidas, casos de estudio, análisis y comparación. Muestra el impacto de sus resultados comparado con trabajos recientes. 7. Conclusiones Media página Evitar los errores más comunes en la redacción de las conclusiones. 1. Repetir el resumen 2. Repetir resultados 3. Divagar Sintetiza los resultados más importantes, sus consecuencias y limitaciones. Puede mostrar intenciones de trabajo futuro. Reconoce las contribuciones a su trabajo. Demuestra que usted conoce las investigaciones importantes en su área. 8. Referencias Media página Listado de documentos a los que se alude en secciones anteriores. Consejos para la hora de redactar el artículo. Antes de indicar las pautas, es preciso aclarar, que a diferencia del artículo científico, el artículo que van a presentar ustedes sobre los resultados del microproyecto, no lleva títulos específicos como, Introducción, Metodología, Conclusiones, Excepto el título de resumen. Dentro del artículo sí pueden encontrarse subtítulos, que ustedes dan a las secciones, que presenten en su artículo si lo consideran necesario, y que permitan seguir con la hilación y desarrollo del tema. Además, pueden incluir fotos y figuras que tengan gran importancia, que sean adecuadas y de calidad, comprensibles sin la ayuda del texto. Ahora sí, Hora de escribir el artículo. Debe demostrar de forma clara y concisa que aporta su artículo al conocimiento. Lluvia de ideas y claves. 1. Lo primero que debe hacer el autor, cuando quiere redactar un artículo es pensar que pretende escribir, a quien y que quiere decir. Así pues, en primer lugar tiene que analizar el objetivo de su artículo y escribirlo. Una vez hecho, debe considerar la audiencia a quien se dirige, puesto que las necesidades que el autor detecte sobre sus lectores, le ayudarán a organizar la información. 2. Pensar en apartados e ir anotando contenidos para cada uno. Ideas, Figuras, Datos. 3. Redactar de forma clara y con frases breves. 4. Describir procedimientos y metodologías que se han hecho referentes al tema abordado, y en general presentar todos los aspectos que componen el artículo. En esta sección se apoyan autores y sus postulados frente al tema. Uso de citas. Primer borrador. Una vez organizada la información para el artículo, el autor puede empezar a redactar un primer borrador que deberá dejar descansar durante unos días, para volver a leerlo bajo una visión más objetiva. Finalizados estos días, podrá leerlo de nuevo y detectar posibles errores, reestructurar oraciones que no le convenzan, etc. Segundo borrador. Una vez terminado el artículo, es necesario hacer una nueva revisión, para comprobar los aspectos estilísticos como la escritura, la gramática, el léxico y la terminología, las repeticiones, la ortografía, la sintaxis, la tipografía, etc. Edición. 1. Hacer revisión y definir las imágenes, fotos, figuras, etc. pertinentes con el tema del artículo. 2. Elegir cuidadosamente las palabras clave para ubicarlas luego del resumen. 3. Prestar atención a las citas y la bibliografía. Verificar que la citación sea correcta tanto en el texto como en los pies de página. Número de referencias equilibrado. Bibliografía reciente e internacional. Evitar caer en errores de plagio. Invención de resultados. Duplicación de información, entre otros aspectos que pueden consultar en el siguiente enlace. www.dogeapps.org weblink. 4. Imprimir. Para nuestro caso no se realizará impresión. El artículo definitivo será enviado al correo electrónico. 1 por grupo. Para tener en cuenta, el tipo y tamaño de la fuente. Arial 12. El interlineado será de 1,5 espacio entre títulos y contenido. 2 espacios. Espacio entre párrafos. 1. Márgenes y tamaño de papel de acuerdo con las normas y con TEC. 1. 2. El interlineado será de 1,5 espacio entre títulos y contenido.